Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, que nuevamente y lamentablemente marca un nuevo hito de precio del dólar. Más o menos a las 9 de la mañana llegó a 1026, cerrando en 1012 otro máximo de precio de cierre. Nos vamos a tener que acostumbrar a esto mientras el dólar esté en estos niveles extraordinarios. Y sucedió a pesar de la intervención verbal que hizo el Banco Central el lunes. Recordemos que señaló que está monitoreando de cerca la situación, pero que si es que llegara a ser necesaria una intervención directa, están preparados para hacerlo. Belén Vázquez tiene los detalles del momento del tipo de cambio. Todavía no se sabe si es un piso o es el techo, pero el dólar ya cierra sobre los mil pesos y así estuvo todo el día. Este martes terminó la jornada en 1012 pesos y alcanzó un nuevo máximo de 1026 a eso de las 9 de la mañana. Tenemos una volatilidad que no veíamos hace mucho tiempo en el dólar peso. O sea, ver saltos de 20, 30 pesos en el día es algo que antes no se veía y hoy día sí lo estamos viendo muy recurrentemente. Hay algo de especulación, reconocen los expertos, aunque estos precios responden mayormente a fundamentos. Ellos son los temores a una posible recesión mundial, alzase las tasas de interés por parte de la Fed de Estados Unidos y la caída del cobre. De hecho, el commodity cerró este martes con una baja de 3,3%, transándose en 3 dólares con 34 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Pero recordando que el año pasado se apreció en unos niveles de 25% aproximadamente, estaríamos borrando ese avance y no estaríamos tampoco en un déficit tan grande. El dólar abrió la jornada al alza y por sobre los mil pesos, dando cuenta que la intervención verbal del Banco Central nos surtió los efectos esperados. Y las razones son variadas. Hay quienes creen que no se trató de una intervención propiamente tal, mientras que otros apuntan a que, como no existen razones para una intervención, la moneda respondió a los movimientos del mercado. Ellos lo que plantean es que no solamente tenemos la tradicional correlación entre precios del cobre y tipo de cambio o la variedad de peso dólar, sino que además eso está actuando sobre una cuenta corriente de balanza de pagos que está siendo particularmente deficitaria. Y es que el central podría intervenir en caso de que las razones que estén empujando al alza el dólar fueran especulativas, pero de hecho en su comunicado tampoco creen que sea así. El Instituto Emisor aseguró que el significativo déficit de cuenta corriente y una inflación alta, sumado a niveles de incertidumbre local, han aumentado la sensibilidad de la economía chilena a choques externos. Tanto así que comparado con el dólar, el peso es la moneda con peor desempeño mundial en el último mes, la última semana y el último día. Nosotros por el país que somos, por lo que éramos, no deberíamos estar en una condición de ser la peor moneda del mundo. Piensa que hace un mes y medio, menos de un mes, estábamos en 808 el dólar. Entonces tenemos una depreciación de más del 20% en esta moneda. ¿Cuándo sería efectiva una intervención? Es una pregunta aún sin respuesta. Algunos analistas creen que dependerá de si se llega a los 1.100 o 1.200 pesos, mientras que otros apuntan a que se debe hacer cuando realmente pueda servir, toda vez que si la Fed sigue subiendo sus tasas, el dólar seguirá al alza. Si bajase de los 1.000, podríamos empezar a ver un cambio de tendencia. Va a depender de cómo se maneja la inflación y cómo esté la alza de tasa en Estados Unidos. Si se sigue apoyando una alza de tasa más agresiva, el dólar va a seguir fortaleciéndose, por lo que podemos esperar 1.100 y 1.200 con mayor probabilidad. Los 1.000 pesos están lejos de ser el promedio, por ejemplo, del último mes o de los últimos tres meses. Entonces sería normal que el peso hiciera algunos ajustes que probablemente oscilara bajo los 1.000 pesos para luego definir si es que sigue subiendo o no, pero en base principalmente a los factores externos. Además, por primera vez en 20 años el euro alcanzó la paridad con el dólar, precisamente porque el Banco Central Europeo todavía no se pronuncia respecto a eventuales alzas en su tasa. Esto es algo que se ha venido acentuando a medida que el conflicto geopolítico escala. Ahora que esto esté pasando significa que Europa se puede hacer más competitivo en términos de exportaciones. O sea, va a ser más barato comprar exportaciones europeas, pero también va a ser mucho más caro para Europa importar. En lo sucesivo, la divisa norteamericana seguirá al alza y no se prevén bajas mientras no disminuya la inflación. Eso sí, el mercado podría tener un respiro si el central chileno sube la tasa por encima de lo esperado este miércoles. Vamos a ver las últimas expectativas del mercado sobre el dólar a través de la encuesta que realiza una vez al mes el Banco Central. Según el mercado, en dos meses más estará en 930 pesos, en casi un año más en 877 y bajando algo más en dos años en 850 pesos. De todas maneras va a seguir bastante alto el tipo de cambio, pero obviamente, bueno, y estas son las predicciones, no tanto como sobre mil que nos situamos ahora mismo. Obviamente, la encuesta expectativa pregunta de todo y aquí les vamos a presentar el resumen. Por ejemplo, ¿cuánto es la proyección de tasa de interés que vamos a conocer mañana? El mercado espera que se suba 9,5 por ciento. Ese sería el nuevo nivel, es decir, una alza de 50 puntos base. La misma alza sería en septiembre para que llegue a 10 por ciento y ahí se mantendrá hasta fin de año. Respecto a crecimiento, se empieza a ver la desaceleración que está pronosticada y que es prácticamente un dato que va a ocurrir. ¿Cuánto se espera que sea el IMASEC de junio? 4,3 por ciento. De esa manera, el segundo trimestre sería un PIB de 0,2 por ciento. Esto es desestacionalizado. Ahora, ¿cuánto cerraría el año 2022? 1,8 por ciento, apenas una décima por sobre lo que se estimaba anteriormente. Más adelante vamos a revisar cuánto espera el gobierno que sea el PIB de este año. Para finalizar, les mostramos las predicciones de inflación. En julio, el IPC habría sido, bueno, sigue siendo 1 por ciento. En agosto, 0,8. Para terminar el año, en 11 por ciento. Y en diciembre de 2023, mucho más normal, se acumularía un alza de la inflación anual de 5,1 por ciento. Precisamente, la inflación sigue siendo el tema respecto al bono de 120 mil pesos que anunció el gobierno. Recordemos que Mario Marce señaló que no tendría efecto en la inflación. Los analistas señalan que tendría desde un efecto acotado hasta quizás más de lo que estima el jefe de la vetera fiscal. Sobre todo, sí, se sube el monto del bono y si éste se repite en el tiempo, tal como ya están proponiendo algunos parlamentarios. Por supuesto, tiene un orden de magnitud muy diferente y por esa razón, cierto, su impacto inflacionario es prácticamente nulo. Impacto prácticamente nulo, que insiste el ministro Mario Marce, tendría el bono Chile Apoya de Invierno en la inflación. Afirmación que sigue generando dudas porque hay quienes insisten que la ayuda estatal podría ser un último golpe en nuestra economía ya trastocada. Es que el presidente de la República hace dos semanas atrás en Arica le preguntó a un periodista directamente por qué no proponían un bono de invierno como el que usted anunció el día de ayer. La razón, dice el presidente Boric, es que ante un problema de inflación, la propuesta que usted hace del IFE aumenta más la inflación. El IFE lo conocimos. Durante seis meses llegó a 17 millones de personas con cifras muy altas. El costo del bono de invierno en sí mismo son mil millones de dólares. Por lo tanto, es menos de un tercio del IFE universal de un mes. Y es que anteriormente fue el propio presidente Boric quien le cerró la puerta a la idea de un IFE de invierno, argumentando justamente el aumento en la inflación. Sin embargo, ante un costo de la vida que durante los últimos 12 meses se ha encarecido 12,5%, desde el Ejecutivo optaron por esta nueva alternativa. Una opción más acotada, pero que aún no termina de convencer. En un contexto normal de inflacionario en Chile, posiblemente el efecto sería muy menor. Ya cuando la inflación en Chile es 3%, estos bonos prácticamente se diluyen y no tienen mucho impacto. Pero en un proceso inflacionario como estamos actualmente, con inflaciones sobre el 10%, con expectativa de llegar a 13%, es un proceso inflacionario distinto. Al menos las presiones inflacionarias se van a ver incrementadas, producto de la mayor liquidez, en un escenario donde todavía los efectos de la liquidez anterior nos están golpeando. Un paquete de medidas de invierno que tampoco dejó muy conforme a los parlamentarios. En el oficialismo hay incluso algunos que plantean aumentar el monto de 120 mil pesos, mientras que otros insisten que el bono debería extenderse en el tiempo. Es un esfuerzo que hace el gobierno de manera importante, pero que a todas luces es insuficiente. Los costos de la vida se han ido simplemente a las nubes. Ir al supermercado con ese monto con 120 mil pesos no alcanza prácticamente para nada. Esperamos que en el parlamento tengamos la posibilidad de mejorarlo. Este bono, bueno, es necesario, es urgente, es deseable y por lo tanto yo espero que la discusión, logremos que este bono pueda, bueno, volver a repetirse al mes siguiente y no sea una única vez. Si es que esto se repite una, dos, tres o cuatro veces hacia adelante y se hace un gasto más estable, evidentemente el impacto va a ser mucho mayor sobre los precios porque además habría más sustento para que los precios subieran y se mantuvieran altos. En la oposición, en tanto, el cuestionamiento es otro. Si bien dicen apoyará la medida en favor de las personas ante la compleja situación económica, insisten que desde el gobierno deben buscar alternativas a largo plazo. Pero le pedimos dos cosas al gobierno. Primero, que lo transmite lo más rápido posible. Nosotros estamos dispuestos a sacar este proyecto en una semana para que la gente reciba rápido su plata y que no dilaten esto para transformarlo en el famoso bono a prueba. Y lo segundo es que tomen medidas para controlar la inflación. Me llama la atención que el ministro diga que no va a impactar en la inflación estos 1.200 millones de dólares, ya que todos los economistas y las proyecciones dan que aumentarían un 0,3%. Nosotros hoy hemos tomado medidas distintas, más generalizadas, quizás una rebaja al impuesto IVA a todos los alimentos de la canasta básica. El proyecto del bono ingresó este martes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La idea es que pueda ser votado en sala esta semana para que posteriormente llegue al Senado con la finalidad de que el dinero se entregue a finales de julio. Independiente si el bono de 120.000 pesos genera inflación o no, lo concreto es que todavía en las cuentas corrientes y en las cuentas vistas de la población en general sigue habiendo mucha liquidez. De hecho, está bastante aún por encima del nivel prepandemia, según el último informe de la Comisión de Mercado Financiero. Al respecto, en el informe de finanzas públicas, el ministro de Hacienda señaló que esos niveles sí están bajando y que habría un descenso muy notorio del consumo en el tercer trimestre. Los saldos en cuentas corrientes y cuentas vistas aumentaron mucho como producto de los retiros de fondos de pensiones. Lo que muestra este gráfico es que, al menos en el caso de las cuentas corrientes de personas, ese aumento se ha revertido completamente. Y en el caso de cuentas vistas, la reversión también es bastante significativa. Por lo tanto, la liquidez disponible para financiar consumo ha ido desapareciendo. Y todo eso apunta a un tercer trimestre que, en términos de gasto y de consumo, va a ser considerablemente más débil. Veamos las nuevas actualizaciones de lo que estima el gobierno para el escenario macroeconómico de nuestro país. Para el crecimiento de 2022, se sube levemente una décima. Antes era 1,5%, ahora 1,6%, algo por debajo de la encuesta de expectativas económicas, pero prácticamente lo mismo. La demanda interna, que es la sumatoria del consumo con la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, crecería 1,3%, que es un cambio importante, porque antes se esperaba una caída de 1%. La inflación, promedio anual 11,1% y antes era 8,9%. Esto se sabía que iba a pasar debido precisamente al aumento en el precio del dólar y de algunos IPC que hemos conocido. Muy importante también, PIB del 2023, Hacienda confirma que se estima una recesión leve de una décima caída, podríamos dejarlo prácticamente en cero, antes se esperaba que el crecimiento fuera de 0,4% el próximo año. Algo muy importante, y que ha dicho Mario Marcel, que es algo prioritario para este gobierno, es reducir el déficit estructural. Para 2022 se espera que este sea de 1,3%, bastante menor a lo que se estimaba antes. ¿Cómo va a ser la trayectoria para los próximos años? En 2023 el mismo déficit será de 2,6%, 2024 1,8%, 2025 1,1%, para estabilizarse en 2026 en 0,3%. Es parte del nuevo compromiso de reducción del déficit estructural que explica el gobierno de Gabriel Boric. Dejamos de analizar el diseño macroeconómico por un momento y pasamos a la muy buena noticia de la lluvia. Sabemos que hubo inundaciones, que hubo personas que lo pasaron mal, por supuesto, pero en general todos necesitamos que llueva más por la enorme sequía que hay en nuestro país. Bueno, ¿se ha aliviado en algún problema? Sí, pero de todas maneras el gobierno reiteró que el déficit es tan alto que la lluvia caída sigue muy por debajo de los registros históricos, tal como lo dijo el ministro de Obras Públicas. En los 25 embalses ubicados en 9 regiones de nuestro país y monitoreados por la Dirección General de Aguas, tenemos un 20% más de agua que el año pasado. Sin embargo, los acumulados en general en esta fecha son inferiores en un 25% respecto a los promedios históricos. El embalse del yeso que está en la región metropolitana, las lluvias han permitido que el volumen a la fecha haya aumentado en 1.2 millones de metros cúbicos desde finales de junio y actualmente el monto almacenado es un 69% de su capacidad total. Bueno, y con las nuevas lluvias que vienen esta semana, me imagino que esos números van a mejorar. Eso es bueno para todos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso seguimos analizando lo que hizo el Banco Central el lunes. ¿Es una intervención verbal? ¿Es un llamado de atención? ¿Alguna opina en eso? Lo analizamos. Al regreso. Como vimos en la primera parte del programa, lamentablemente el dólar se empieza a consolidar sobre mil pesos. Queremos ahora conocer la mirada desde el mundo financiero y también de quienes diseñan estrategias de inversiones. Para eso tomamos contacto con Manuel Bengolea, gerente general de Octogon en Chile. Manuel, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nico, por convidarme. Manuel, tu opinión respecto a que el dólar esté actualmente en 1.012 pesos y haya llegado a 1.026 durante este martes. Bueno, nada de extrañarse porque la verdad que el comportamiento del dólar en estos últimos días, a lo menos una parte muy importante de esa fluctuación, se explica por la caída del precio del cobre. Hoy día el precio del cobre tuvo una caída bastante significativa. La caída cayó 5%. En estos minutos se transa en 3 dólares 25 centavos y hace 6 meses atrás o un poquito menos estaba en 4 dólares 80. O sea, la pérdida de poder adquisitivo al país es muy notable y el mecanismo de ajuste para eso es que se evalúe la moneda. Así que la verdad que no me llama mucho la atención, para ser bien honesto. No te llama la atención, pero que esté en un nivel de este tipo, sin duda que enciende las alertas y por eso desde muchos lados han llamado al Banco Central a que haga algún tipo de intervención, como por ejemplo fue la intervención verbal del lunes. A ver, lo que pasa es que hay que tener hartú cuidado con los llamados al Banco Central. Yo tengo algunas leves discrepancias con que lo del lunes haya sido una intervención verbal respecto al tipo de cambio. Yo creo que lo del lunes más bien se trató un poquito de una muy sutil parada de carro al mundo político que públicamente llamaba al Banco Central a intervenir en el dólar y no es asunto de los políticos llamar. Tampoco es una pega del Banco Central, más que una pega, digamos, una de las tareas del Banco Central es fijar un tipo de cambio, porque el tipo de cambio por definición lo fija el mercado. El Banco Central puede tener que ver en resolver algo el tema de las fluctuaciones. y dar señales de largo plazo. Pero el Banco Central tiene que actuar acá como una caja de contención, no una caja de propagación de rumores o una caja de expansión de volatilidad. Manuel, ¿en qué parte del mensaje del Banco Central del comunicado tú dices que hay una parada de carros, por utilizar tu misma expresión, al mundo político? En el comunicado de ayer dicen, no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Te fijas, y eso es diciéndole al mundo político, no nos llamen a nosotros para arreglar el problema, porque, a ver, seamos sinceros, el problema del tipo de cambio tiene dos orígenes más o menos bastante identificables. El primero de ellos tiene que ver con el precio del cobre, y ahí el Banco Central no puede hacer nada con el precio del cobre, salvo mirar. El segundo es el tema político. El Banco Central lo ha dicho en los tres últimos, y bueno, el tema político es un ruido que hay que resolver, porque ese ruido se transmite de diferentes formas y afecta al tipo de cambio. Entonces, básicamente lo que el Banco Central dijo ayer al mundo político, oiga, el tipo de cambio vale 1.020 pesos, 1.016 pesos, 1.000 pesos, da lo mismo. Hay unos 200 pesos o más que obedecen al despelote político, perdón por la expresión. Y mientras no arreglemos ese tema político, difícilmente va a poder bajar el tipo de cambio, que es lo que toda autoría quiere. Pero para bajarlo la autoridad, ministro de Hacienda, señores políticos de todos los signos, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, y hacer cosas básicas como, por ejemplo, volver el tema del crecimiento económico a que esté en el centro de la discusión de las políticas públicas. Mientras ello no se haga, mientras no tengamos una claridad sobre dónde va la Constitución, bueno, no podemos pretender tener el tipo cambio a 800, 750 pesos, ¿qué es lo que debiese costar? Manuel, el Banco hizo una extensa explicación de por qué el tipo de cambio está como está. Habla de la posibilidad de la recesión global, factor externo, del precio del cobre, factor externo, factores internos como el déficit en cuenta corriente, también respecto a niveles de incertidumbre, lo menciona, y después también habla de que, a pesar de esto, y que la depreciación del peso chileno ha sido de 20% en el último mes, si no me equivoco, ese fue el rango de tiempo que mencionó el central, también menciona que la renta fija ha reaccionado de manera adecuada, y que también los niveles de liquidez en pesos y dólares están en niveles adecuados. Básicamente, el Banco Central ahí lo que dice es que el precio del dólar, que está actualmente, es el que tiene que estar debido a todos los fundamentos económicos, tanto internacionales como internos. A ver, yo tiendo a coincidirle, de alguna manera, con ese análisis, Nico, porque, ya lo decía, parte importante de la depreciación del dólar se explica por la caída del cobre, y tampoco hay que olvidar el otro combinado de piedra acá, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo, nosotros importamos petróleo, importamos todo el petróleo, por lo tanto, la medida que el petróleo sube mucho más rápido o baja menos que el cobre, eso es adverso para nuestro tipo de cambio, y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto que hay un tema que tiene que ver con la política, que tiene que ver con incertidumbre, que, insisto, en su respectivo informe de política monetaria, el Banco Central lo viene diciendo hace rato, y eso viene llamándole la atención en forma explícita a los políticos para que se pongan de acuerdo, porque el nivel de distorsión que genera el mundo político afecta las expectativas de consumidores y expectativas de emprendedores. Eso altera el crecimiento, altera la productividad, y eso, por supuesto, altera el tipo de cambio. Manuel, ¿por qué una intervención directa a juicio de muchos analistas no tendría efecto en estos momentos? Porque, a ver, lo que hay que tener en cuenta es de esta devaluación que hemos visto ahora, ¿qué parte se explica por los factores externos? Tú comprenderás que si el cobre, que hoy día está en 3 dólares 25 centavos, va hacia los 2 dólares 60 o a los 2 dólares, por más que el Banco Central intervenga, no va a poder sostener el tipo de cambio, porque ese cambio tan adverso en los términos de intercambio de Chile nos va a pasar la boleta y nos pasa la factura a través de una depreciación de la moneda. Entonces, ahí no hay nada que hacer. ¿Te fijas? El Banco Central, ¿no es cierto?, o la autoridad puede intervenir en los aspectos donde el tipo de cambio es modificable. La autoridad no tiene nada que hacer con el precio del cobre. La autoridad sí puede, mediante las políticas públicas, dar una señal potente de que Chile vuelve a poner la discusión del crecimiento económico en el centro de las políticas. Si eso lo hace, probablemente tengamos un impacto positivo en el tipo de cambio. Pero eso es la menor parte. Entonces, aquí hay una parte muy importante de la depreciación, que se explica por factores externos, y eso lo dejó clarísimo en su comunicado ayer el Banco Central. ¿Qué puede hacer el Banco Central de Chile para impedir que el precio del cobre caiga? Nada. ¿Tú crees, Manuel, que el tipo de cambio va a seguir subiendo en el corto plazo? O sea, si las proyecciones son de que el cobre sigue cayendo y el precio del petróleo se mantiene ahí cerca de los 95 dólares o los 90 dólares, eso es súper malo para el tipo de cambio chileno y, por ende, probablemente caiga más. Salvo que el Banco Central salga a intervenir. Que, por supuesto, no creo que lo vaya a anunciar, lo va a hacer. Manuel Bengolea, gerente general de Octogón en Chile. No creo que sea una buena idea. O al menos algunos dudan de que realmente sea efectiva, como tú mencionabas por el tema del cobre. Por supuesto, pero insisto, si el precio del cobre se va a 2 dólares y 50, nada va a poder hacer la autoridad monetaria del Banco Central y lo que vamos a ver es que se va a depreciar la moneda. Manuel, muchas gracias por la conversación, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la entrevista, que estén bien también. De esta manera terminamos la agenda económica de este martes. Mucha atención a la de este miércoles, porque tendremos todo el análisis de lo que decida el Banco Central sobre la tasa de interés. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!